lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy lleva por título el buen samaritano voy a leer de lucas el capítulo 10 y me voy a dirigir al versículo número 36 y 37 quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones y él dijo el que lo trató con amor entonces jesús le dijo ve y haz tú lo mismo esta es una historia muy común que nos facilita entender cómo volver práctico todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos días de eso de amar al prójimo y ayudar al necesitado y es el relato de la parábola del buen samaritano por supuesto esta tuvo que ser una historia real porque como el bueno de la película es el samaritano y los samaritanos eran odiados por los judíos le hubieron reclamado a jesús que estaba cuadrando o inventándose una historia pues no la historia tuvo que ser real tal vez los que participaron en la historia estaban entre el público porque nadie se levantó a hacerle ningún reclamo a cristo de que oye te estás inventando y cuadrando una historia para ofendernos con nuestros enemigos los samaritanos como la historia fue real nadie podía refutar y hay varias personas que actúan en ella están los ladrones representan a toda la gente malvada de hoy en el mundo la que sólo maquina el mal y ladrón no es sólo el que se roba algo sino cuando dañamos a otro cuando hacemos contubernio en la oficina con un amigo o con alguien para dañar a otra persona somos de este grupo de los ladrones de la parábola de los samaritanos está el judío que fue el asaltado es aquella persona que que sufre en el mundo y que tiene necesidad de nuestra ayuda está el sacerdote el ocupado en los asuntos religiosos el ocupado en las cosas de dios pero que tiene miedo de acercarse a aquellos que piensan diferente como él o que por por no ir a un lugar que que es peligroso representa a todos nosotros que tenemos por miedo la incapacidad de ayudar a otros y con una actitud muy egoísta está el levita el levita representa a aquellos que son indiferentes que pasan por el camino y podemos orar por esa otra persona pero no hacemos absolutamente nada por ayudarle a salir de ahí pero está también el samaritano el samaritano realmente para los judíos es el malo de la película del que yo nunca esperaría como judío una ayuda porque los samaritanos son malos porque esa gente no se merece el cielo pues aquí en la parábola fue el único que mostró amor yo me quisiera encontrar con este caballero algún día cuando dios venga y si estamos dentro del grupo de los del nuevo reino celestial me gustaría felicitarlo porque me hubiera dicho oye tu historia impactó tanto la gente lo que tú hiciste de no tener miedo de compadecerte del que tenía una necesidad él bien pudo pensar oye vámonos corriendo de aquí porque tal vez los ladrones pueden regresar o estén escondidos y me quieran hacer daño a mí él no pensó en su seguridad personal pensó en ir nos hemos acomodado nos hemos vuelto cómodos y en nuestra comodidad como ya vivo un estilo de vida que me satisface nos impide ver las necesidades de otras personas yo conozco mucha gente que ha logrado comodidades y transfieren ese amor en ayuda a otros en dinero en cariño no se vuelven orgullosos siguen siendo la misma persona y no ven a la otra por encima del hombro necesitamos aprender más del samaritano necesitamos aprender más de aquellas cosas que dios nos ha dado qué tipo tan admirable finalmente lo acompañó hasta el mesón y sacó de su propio dinero hagámoslo como cristo señor ayúdanos a ayudar como el buen samaritano soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones